Los cazacarros italianos llegan a Bleach en el parche 9.2. La rama comienza con el Seno 20 M41. El Seno 20 M41 está basado en el Stuck 3 y lleva en sí montado un cañón o bus de 75 milímetros, montado todo ello en el chasis del M14 41, el cual le va a tener poca movilidad, excelente ocultación y un alcance de visión más que decente. Muchos de estos vehículos no llegaron ni a fábricas. En el Tier 6 tenemos el Seno 20 M43 Basonto. Fue diseñado al ver que los vehículos enemigos habían mejorado tanto el blindaje como el armamento. El Seno 20 M43 fue montado un cañón de 102 milímetros muy preciso y un aumento del blindaje considerable. Esto le hará una movilidad más lenta pero con muy buena penetración. Estos dos vehículos, tanto el Tier 5 como el Tier 6, van a ser un estilo de juego de cazacarros puro, lo cual no te va a permitir enfrentarte cara a cara contra enemigos. Sin embargo, a larga distancia van a ser enemigos muy, muy, muy competitivos, los cuales hay que tener en cuenta en futuros enfrentamientos contra ellos y escarabuzas en la oscuridad. Así que, si quieres saber más sobre el Tier 7, espérate porque continuamos. En el Tier 7 llega a nuestras manos el Seno 20 contra carro modelo 1956. Este cazatanques fue diseñado después de la Segunda Guerra Mundial y es totalmente diferente a las cazacarros Tier 5 y Tier 6. Su estilo de juego es totalmente diferente y todo esto es gracias a esa torreta que vamos a ver ahora que gira en un ángulo de 60 grados, 30 grados a la izquierda y 30 grados a la derecha y un ángulo de elevación de 20 y una de presión de 10 grados. Este cazatanque modelo 1956 nos viene con un cañón de 105 milímetros y un autocargador, además de conferir un gran blindaje frontal. Así que, a partir del Tier 7 es donde viene lo bueno con este rama futura de Wollotans Blitz de cazacantes italianos. En el Tier 8 llega a nuestras manos el contracarro modelo 67. Los italianos empezaron a crear este vehículo en la década de los 60 en cooperación con Alemania. Eso sí, este vehículo no pasó de la etapa de diseño. Así que, ¡continuemos! El contracarro modelo 67 viene equipado con una torreta giratoria con una giro de 90 grados de 45 a ambos lados. Viene incluido con un cañón de 120 milímetros que va a incluir una elevación de más 20 grados y una declinación de menos 10 grados, lo cual le va a conferir mucha más jugabilidad. Eso sí, este vehículo es lento, poca movilidad, no tanta poca movilidad como el T-28 o el T-95, pero sí va a traer una movilidad que no vamos a poder cambiar de posición cuando queramos. Viene incluido con un cañón de 120 milímetros con cargador y eso sí, la torreta nos va a facilitar salir en esos ángulos para poder rebotar tiros fácilmente. Así que, ¡continuemos! En el Tier 9 nos llega el contracarro 1 MK.2. Se inspiró en los diseños americanos del Tito 4 y el Tito 3. Sabemos muy poco sobre él, solamente que tiene un cañón de 127 milímetros y un autocargador que viene equipado, no sabemos exactamente cuántos disparos y si será más o menos móviles. Esto lo mantienen en secreto. Así que, pasemos al Tier 10 que ya tenemos más datos sobre él y se prevé muy, muy, muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos el Tier 10. El Minotauro o Contracarro 3 Minotaurio, como el queráis llamar. Está influenciado por los cazatanques americanos y alemanes. Tiene una torreta giratoria de 90 grados de 45 y 45 como sus predecesores. Una torreta de depresión que tiene el ángulo de menos 10 y más 10, como estáis viendo aquí en la imagen. Un excelente blindaje frontal con una plancha inferior fuerte. Una frontal de la torreta aún más fuerte, con un mantenete prácticamente imprenetrable. Una movilidad más que decente. Un cañón de 5 disparos, 5 proyectiles, los cuales en World of Time Clips serán de 4,60 con una recarga de 24 segundos y un infraclip de 8 segundos. Si habéis escuchado bien, 5 disparos, 5 disparos. Esto no está seguro, no está seguro, no se sabe al 100% si tendrán 5 disparos y si tendrán 530 o 4,60. Pero lo que sí que se sabe es que va a llegar y es que no vamos a saber si está recargando o está recargando o ha hecho un cambio de cargador. Porque recordad, apretando la tecla C o la que tengáis, podéis cargar directamente en el segundo disparo y así bicear a los enemigos que no van a saber si estás cargado o estás esperando que salga el enemigo. Espero que este vehículo de línea que nos viene en la 9.2 no rompa el Max Making más de lo que está en Tier 10 y podamos disfrutar del juego y de los vehículos cazatanques en World of Time Clips. Bueno, este es el canal de El Tama Watt Blitz. Este vídeo es de Watt PC. Es una inspiración que podemos llegar a tener sobre la nueva rama de pesado de CDs italianos. Espero que os ayude, que os guste, que compartáis y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!